Estamos aquí en La Esperanza, este es el vertedero número 89, le dicen el vertedero de los millos, está en la calle Penetración de La Esperanza, tenemos más de 15 años con este problema aquí que no se resuelve, según dicen algunos moradores, hemos venido a eliminar el vertedero, a lavar, a recoger todo y a poner un contenedor para que la comunidad descanse de este vertedero que los tiene infectados a todos de mal olor, de ratones, de contaminación y de mal vimito. Muchísimas gracias al alcalde Dio Astacio. ¡Gracias!